Buenas amigos, bienvenidos a un capítulo más de la leyenda de Randy O'Fucking West Ante el Norwich City Medio centro defensivo soy En el Emirates Stadium Con esta visita del Norwich ya nos quedan 33, son 39 fechas Seis partidos después de éste Vamos, vamos Se supone que tenemos que ganarles a éstos más fáciles Piltntong El corner Berit Bien West en el despeje Vamos tocando nomás Pero joder Alexis Vamos, vamos Uy, pasó cerca esa Se la fue al trío destino a los 7 minutos Smith Uy, pasó Una sala más Uy, el 12 Giroux 9 minutos 9 minutos Vuelve, vuelve Jack Nuestra, nuestra 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 Hunt 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 Casi, casi, casi Hunt Se quedan los casi, casi éstos Vamos Vamos CPM Net Vamos No No La íbamos haciendo bien ahí con Uy Falta de CESC 19 minutos 19 minutos 19 minutos Come on ¿Qué hacemos aquí? No Se nos cerraron No supimos a qué endársela Se nos da el balón Hunt Smith, 85 billetes Y el parajack En posición de adelanto Joder, tío Como grande Así vamos Tenemos que seguir marcando Nos soltamos al final Nos conocemos en la velocidad Oxlade Basón que marca Oxlade Le hizo falta el 28 Franco Con amarilla Por falta Randy No Era el 5 Lo quería firmar en Oaxén Libre Excelente Chamberlain, vamos Chamberlain, uyyy excelente era Vamos West, uyyyyyy, hay estudios ah, hay estudios Bueno, bueno Alexis, que la pierde Johnson, 42 Bueno está Alexis, Johnson Chak Uyyyyy, se nos fue el corner, no quiere salir ah, no, ni al corner se nos fue Pilkington Wow Al corner Al final al final Bennett Bien, 0-0 el primer tiempo, vamos a ver si en el segundo destapamos esto Bogan, Hunt, Cyprien, Bennett Hausen Buenísimo, ahí lo destapamos, ahí lo destapamos, el surtazo de Randy Buen jugada también, buen quiebre de cintura Muy bien, muchachín Buen jugada de Oxlade Buen jugada de Oxlade Buen jugada de Oxlade Imeria, Bassem, Frankom, Smith, Hausson, Warren, Jerez, Sisk, No. No, pensamos mucho, pensamos mucho, 54 minutos, si piden, Pilkington, Pilkington, no, vamos, 57 minutos, esto solo, mira, bien West, ahora por arriba, Frankom, Frankom, se les iba por la banda ese, formalen, no está la lateral formalen, no, no lo he pensado, Bassem, no, la cambiaron toda para Penet, Bassem, nuevamente, Bogan, Hunt, Chamberlain, excelente, Jack, bien para el 20, uy, muy cerca estuvo, Giroud, 66, entra Walcott, por Giroud, Ruth, que sirve, que saca, Bassem, Ciprien, Logan, bien Randy, Tranquilos, tranquilos, cuchachos, Uy, a las manos de Ruth, directamente a las manos de Ruth, 72 minutos, vamos, Randy, vamos, Randy, Ja, ja, ja. Uy, derechazo nada más, faltó poco, ah, ërviñeo por Alexis, que sale Alexis, entra jerviñeo hace rote que no jugara esta, no, la perdimos ahi, nos apuramos, 77, Si pliegan Vamos, vamos No, sale, sale, sale de acá 82 minutos Pilkington Hulahan Vamos, bestia Entra Ayrton, sale de Witcher Radiak 82 minutos Johnson Viene Ayrton Chirguiño Buena, buena Randy Con ayuda Pero hago igual No más Bien, bien, bien Randy Grande Fucking West Los ganas Jaja Buenísima Buenísima Pac 2 a 0 2 de West Ante el Norwich City A los 86 Johnson Pilkington Bien, bien Jaja Jaja Jugando Lo más West Pilkington Se terminó No más esto 2 a 0 Para la estadística 8 Randy Fucking West 25 La 36 Pasen bueno 16 Tiros a puerta De 8 91 puntos 29 Ganados 4 empatados 0 partidos Se nos viene Inglaterra Jordania Partido listoso Internacional WP-SERITACH3 107 tenemos ya ¿Cuánto tenemos en...? Artículos Tienda 3000 4000 casi Jordania Vamos a ver Titulares Vamos bien Ahí con Inglaterra También Inglaterales Por la izquierda Ante Jordania Los dejo invitados Sonidos Para este partidito Que se nos viene Como siempre En Wembley Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción